¡Suscríbete al canal! Gracias, muchísimas gracias, querido pueblo de Salta, aquí en el Valle de Lerma, en esta maravilla. Que está en Salta, pero que es de todos los argentinos, querido gobernador de la provincia, compañero Juan Manuel Urtubey, señor Intendente, señor Presidente de la Cámara del Tabaco, señor Lacroix. Querida, compañeras candidatas, Evita, Adriana, yo empiezo por las mujeres porque, bueno, las mujeres y las jóvenes y también los compañeros. Candiato a diputado, candidato a senador, Urtubey. Evita. Evita, qué cosa, ¿por qué se llamara Evita? La verdad que estoy muy contenta, hoy es un día muy especial. Acabamos de venir de la provincia del Jujuy en lo que constituye un hito histórico para esa provincia, la reapertura del ingenio, la esperanza. Y venimos también para otro hito aquí en Salta, que los fondos que corresponden a los productores del tabaco y que antes era, y me consta, porque yo era diputada y senadora, y debían ser mendigados año por año, Néstor lo incorporó definitivamente como un derecho de la gente que trabaja y produce. Néstor no se expulió, Néstor vive en los ciegos y en sus hogares de la ciudad, Néstor no se expulió, Néstor no se expulió, Néstor vive en los ciegos y en sus hogares de la ciudad. Néstor no se expulió. Néstor no se expulió, Néstor no se expulió, Néstor, Néstor. Néstor, Néstor tenía muy en claro, como lo tengo yo que hay que asegurar la continuidad de la producción. Escuchaba el señor presidente de la cámara, comparar la cantidad de trabajadores registrados de 70.000 hectáreas contra el número de trabajadores de millones de hectáreas y muchos no registrados. Por eso creo que el Estado debe apoyar todas aquellas actividades que generan fuentes de trabajo y trabajo registrado y digno para los argentinos. Pero lo más importante también, recuerdo una reunión allá en La Rosada, año 2008 si mal no recuerdo, donde nos reunimos con los representantes de las distintas cámaras y también propusimos un método de actualización, gracias a todo eso hoy estamos inaugurando este importante gasoducto, una inversión de más de 35 millones de pesos que no es del gobierno, es de los que producen y trabajan la tierra, para que quede claro que invierten y permite que más de 10.000 familias puedan tener gas y además los productores puedan mejorar la calidad de su producto y de su competitividad, producto que bueno es recordarlo, el 50 por ciento se exporta generando divisas para el país. Cuando venía en helicóptero tanto como cuando llegué a Jujuy, como aquí, dicen que bajen un poquito, enrollen las banderas porque dicen que quieren ver. Cuando venía también de Jujuy y de Salta podíamos ver cumplido un viejo sueño la línea de alta tensión de 500, la línea NEA-NOA que trajo electricidad al Gran Norte, grande postergado durante décadas esa línea de alta tensión que él imaginó y por eso, por todo lo que ha sido esta década en donde hemos privilegiado a la producción, a la inversión, es que las cifras claras, concretas y objetivas, nos hablan de un crecimiento del Norte Grande por encima de la media nacional. Tienen que tener orgullo, pueblo de Salta. Porque quiero recordarles, quiero recordarles porque yo era diputada o senadora nacional, además vivía en la Argentina, no hace falta ser funcionario. Recordaba cuando en la década de los 90 nos hablaban de las provincias inviables, de las que no tenían destino, de las que renegaban provincias que conforman con la historia de la Argentina, vengo del Jujuy, del Éxodo Jugenio, vengo a la Salta de Belgrano que junto a Güemes consolidaron la independencia y la libertad de este país, cuánto le debemos, no son solamente las décadas y décadas de falta de inversión o de infraestructura, ¿saben lo que siento cuando se olvida lo que ha hecho el país profundo? Siento dolor de que no se le reconozca a los hombres y mujeres que cuidaron las fronteras, que lucharon en la época de la colonia contra el invasor y que permitieron que San Martín cruzara los Andes para ir a libertar a los pueblos vecinos. Hay deudas históricas, hay deudas económicas, hay deudas políticas y hay deudas de identidad y respeto a la diversidad cultural. Y por si fuera poco, venimos en un día muy especial también para la región, estuve allá en Jujuy celebrando al lado del ingenio de la esperanza, la celebración de la Pachamama. Acá tengo colgados todavía los atributos de los pueblos originarios. Yo que soy nieta de inmigrantes, como decía allá, que bajamos mis abuelos de los barcos como muchos de ustedes, con una mano atrás y otra delante, otros que vienen del fondo de la historia de miles de años, que estamos poblando esta tierra con culturas milenarias. Yo quiero rescatar algo que dijo Juan Manuel, que es muy importante, porque todos nos conocemos, todos sabemos, nadie nos dio de un repollo ni nos encontraron abajo de una baldosa. No, 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 todos tenemos historia, todos tenemos historia. Y lo que me gustó de Juan Manuel, que esta década no se puede tomar con beneficio de inventario, porque no podés decir que estás de acuerdo con la Asignación Universal por Hijo si no votaste la nacionalización de las AFJP. No podés, no podés, no podés, no podés decir que estás de acuerdo con la ley de movilidad jubilatoria y ahora los candidatos a la producción, a la inversión. ¿Qué es lo que ha permitido este año que los jubilados tengan casi un 32% de aumento? Si votaste en contra de las AFJP y de la fórmula que nosotros llevábamos en la ley de movilidad. Ya van dos leyes. no podés decir que estás de acuerdo con los créditos a la producción y a la inversión si no votaste la reforma de la carta orgánica del Banco Central que permite y obliga a los bancos a que presten un 5% para la producción y que el 50% sea para las pymes. No podés decir que estás de acuerdo con el endeudamiento del país inédito que nos ha eliminado esa severa restricción externa y votaste en contra de que el Banco Central pueda pagar con las reservas la deuda que otros gobiernos contrajeron. No podés decir que estás de acuerdo con la igualdad cuando no estabas presente o te abstuviste cuando se ampliaban derechos, cuando se reconocían garantías constitucionales, las cosas en la política no son con beneficio de inventario y además, ¿sabés qué? Si en la política no son con beneficio de inventario, en la economía, mucho menos todavía. Porque para poder hacer las cosas hay que tener recursos y para tener recursos tenés que decidir cómo vas a asignarlos y qué modelo de acumulación vas a plantearle al país y esa matriz, ese modelo de acumulación que nosotros le planteamos al país, fue un modelo basado no en la especulación, sino en la inversión, en la producción y en la industrialización. Esto nos ha permitido decir y plantarnos frente al país para decir que somos el gobierno que ha protagonizado el crecimiento más importante de los últimos 200 años sin crear un solo impuesto. Por eso me gustó mucho esa excelente metáfora del beneficio de inventario. No somos el gobierno ni del ahorro forzoso, ni del plan Bónex, ni del congelamiento de las jubilaciones y el salario de los trabajadores, tampoco los del corralito, tampoco los que decían que venían a cambiar todo y lo primero que hicieron fue planchar la economía con impuestos a la clase media y descuento a los sueldos de los jubilados. Saben que lo mejor de todo fue que cuando él, no, qué voy a hacer, lo mejor, intento ser buena, pero no, sabés cuántos mejores que yo debe haber y no han tenido oportunidades, yo quiero darle oportunidades a todos los argentinos, por eso la educación, por eso las netbook, por eso las 48 universidades nacionales, para que los chicos estudien, por eso quiero traer a todos los científicos que se tuvieron que ir porque los mandaban a lavar los platos a que se vuelvan acá, que hay oportunidades, que hay inversión, por eso estoy muy feliz de estar acá en Salta la Linda, que además también ha crecido exponencialmente en su oferta turística y hoy es uno de los destinos preferidos de argentinos y extranjeros, orgullo salteños, tengan orgullo. Y finalmente, quiero agradecerle, quiero agradecer el regalo del ponchito de Güemes, quiero agradecer ese ponchito negro y colorado de Güemes que se lo voy a poner a Néstor, Iván, y les voy a mandar una foto a todos los salteños para que sepan el amor por Salta, por su historia, por Güemes, por todos ustedes a los que quiero y amo y llevo adentro de mi corazón, que Dios, que la Virgen y que la Pachamama los proteja a todos. Muchas gracias, los quiero mucho.